He estudiado el máster en Dirección y Gestión de Proyectos porque es una titulación muy demandada en el mundo laboral y te brinda numerosas oportunidades de desarrollo profesional. He elegido esta universidad por la metodología totalmente online. Me permite compatibilizar mi vida laboral y familiar con los estudios. Este máster me ha permitido adentrarme en el mundo de la gestión y dirección de proyectos. Además, me permite tener mucho conocimiento y pleno dominio de metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Del modelo de enseñanza de la universidad destacaría los contenidos, que son muy completos y actualizados, el aula virtual, que es muy accesible y muy fácil de usar, y los profesores, que son muy cercanos y están muy pendientes del desarrollo del alumno. En este martes, sobre todo, he adquirido habilidades de planificación de proyectos, que me ha permitido estructurar las tareas, definir objetivos, identificar necesidades a la hora de abordar proyectos en mi vida profesional. Pues destacaría dos asignaturas, certificaciones Agile y certificaciones profesionales. Certificaciones Agile porque te da una visión general sobre las nuevas metodologías ágiles y certificaciones profesionales porque te ayuda a preparar el examen del PMI de Dirección y Gestión de Proyectos. Pues por la adaptabilidad de la metodología al alumno. Poder elegir entre dos vías de seguimiento hace que te adaptes mucho mejor tu forma de estudio al final a las responsabilidades y al tiempo que tienes para estudiar. Conocí la universidad por compañeros del trabajo y amigos que ya habían estudiado en esta universidad y me lo habían recomendado. Pues a un futuro alumno le daría el consejo de que aproveche la adaptabilidad que te da la universidad, de que participe mucho en el aula virtual y que aproveche los numerosos recursos que ofrece la titulación.